Muy buenos días, señoras y señores, alcaldes y regidores municipales, auditores internos, intendentes, viceintendentes, concejales municipales de distrito y personas funcionarias. Para la Contraloría General de la República es un honor darle la bienvenida a las charlas virtuales acerca del sector municipal, las cuales son una gran oportunidad para compartir con ustedes, como nuevas autoridades municipales, experiencias y conocimientos que son de vital importancia y utilidad para la gestión municipal, acorde al marco normativo y técnico, con el propósito de alcanzar el bienestar en nuestras comunidades. Estas charlas se realizarán durante cuatro mañanas de forma virtual en su totalidad, lo que nos permite ampliar el alcance de nuestro público meta y con esto transmitir al mayor número de personas los aspectos esenciales que les tenemos preparados. Para iniciar, es de importancia retomar el contexto en el que se encuentra el sector municipal, en donde las nuevas autoridades se enfrentan a un entorno dinámico que demanda una adaptación constante para mejorar la calidad de los servicios públicos, bajo una gestión municipal eficiente y eficaz en procura de la optimización de los recursos públicos y en la construcción de una Costa Rica igualitaria y de una mejor calidad de vida para sus habitantes. Esto implica no sólo adquirir nuevas habilidades y perspectivas, sino también desprenderse de prácticas obsoletas que puedan obstaculizar el progreso de la gestión municipal. En un contexto en donde los cambios pueden surgir inesperadamente, la habilidad y capacidad de aprender y también de desaprender se vuelve crucial para una gestión municipal efectiva. Esto requiere estar abiertos a la innovación, a aprovechar las oportunidades tecnológicas y adaptarse rápidamente a las demandas ciudadanas. Con el inicio de sus labores a partir del primero de mayo del presente año y con la finalidad de brindar información relevante para la toma de decisiones desde una perspectiva de hacienda pública, la Contraloría General de la República emitió el informe de opiniones y sugestiones denominado gestión de los servicios públicos municipales, desaprender y aprender en tiempos de cambio. En primera instancia, como parte de los resultados obtenidos del informe, se encontraron disparidades que afectan directamente la prestación de servicios a nivel cantonal y municipal. Un ejemplo de lo mencionado corresponde a las diferencias geográficas poblacionales, entre las que se puede mencionar que el 40% de los cantones con mayor densidad poblacional corresponde a 33 cantones que conforman en su mayoría la gran área metropolitana de Costa Rica, los cuales concentran más de la mitad, sea el 51% de la población costarricense. El 20% de los cantones con mayor producto interno bruto, sea la producción cantonal, concentra cerca del 70% de la producción nacional. Estas brechas se acrecientan hasta en 384 veces cuando comparamos el cantón de mayor producción con respecto al de menor PIB o menor producción. Los cantones que se encuentran fuera de la GAM requieren de acciones y medidas que permitan la transición hacia el mejoramiento del desempeño competitivo, dados los resultados del índice de competitividad nacional. También se evidencian condiciones sociales menos favorables en los cantones que están distantes de la GAM, entre ellos Buenos Aires, Corredores, Cotobrus, Golfito y el nuevo cantón de Puerto Jiménez, La Cruz, Los Chiles, Talamanca y Zarapiquí. Estas condiciones desempeñan un papel crucial en la manera en que las municipalidades enfrentan y satisfacen las demandas de la ciudadanía, además del impacto en la disponibilidad y accesibilidad a los servicios municipales. Por tanto, estas particularidades geográficas y demográficas son relevantes para la formulación de políticas y programas destinados a asegurar una distribución equitativa y accesible de servicios y recursos. Por todo lo anterior, queda claro que la gestión de los servicios municipales en Costa Rica enfrenta diversos desafíos que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo sostenible de las comunidades. Es indiscutible que la manera en que los municipios ofrecen sus servicios está estrechamente vinculada con su desempeño fiscal, desde una perspectiva que abarca tres aspectos fundamentales. La capacidad financiera para generar ingresos propios y proporcionar los servicios. La autonomía financiera que se refiere a la independencia de un gobierno para financiar sus gastos sin depender completamente de las transferencias gubernamentales. Y tercero, la sostenibilidad financiera. Otro aspecto fundamental en la gestión municipal es la capacidad de gestión institucional, la cual corresponde al desempeño en la administración de los recursos institucionales. Esto considerando la estrategia, la estructura, los procesos, la información, el liderazgo, la cultura, las competencias y los equipos. Todo ello en procura del cumplimiento de los objetivos, de la generación de valor y de la continuidad de los servicios y la satisfacción ciudadana. Sobre el particular, es de mucha importancia que el sector municipal fortalezca la capacidad de gestión desde una perspectiva integral que abarque la gestión financiera, el capital humano, la transformación digital y la adquisición de bienes y servicios, en donde se evidencian rezagos significativos en comparación con otros sectores institucionales. Por otra parte, es indispensable que los gobiernos locales fortalezcan sus mecanismos de control y promuevan una cultura de transparencia y rendición de cuentas para asegurar un uso de los recursos públicos y contribuir así con el desarrollo económico y social de nuestras comunidades. Lo anterior, debido a que, según cifras de la Contraloría General, el sector municipal es el más denunciado durante los últimos 10 años, periodo en el que anualmente las denuncias rondan entre 295 y 521. Es importante destacar que la transparencia y la rendición de cuentas como fundamento para la lucha contra la corrupción implica al menos la construcción de un ambiente de control a favor de la integridad y la prevención de la corrupción, la gestión de riesgos de corrupción, la participación ciudadana y la transparencia. En adición a lo anterior, según resultados obtenidos de la fiscalización por parte de la Contraloría, existe una preocupante ausencia de mecanismos y acciones por parte de los municipios para fortalecer la organización y el funcionamiento de las unidades de auditoría interna, de las cuales hoy día algunas son unipersonales e incluso hay municipios que carecen de un titular en sus respectivas unidades de auditoría, lo cual puede dar lugar a una serie de desafíos y consecuencias negativas en la gestión municipal. Por último, uno de los principales llamados al sector municipal es asumir la responsabilidad de gestionar eficientemente los recursos públicos que tienen a su cargo. Es ampliamente reconocido que centrarse en la prevención de actos de corrupción es altamente beneficioso, tanto para las instituciones como para la ciudadanía, ya que esto conlleva ahorros significativos en términos de dinero público y de recursos humanos, los cuales podrían destinarse a inversiones para el desarrollo del cantón y la mejora de los servicios públicos. Además, se evitan los costos asociados a investigaciones y el tiempo invertido en determinadas responsabilidades en caso de presuntos actos de corrupción. Adoptar un enfoque preventivo e integral también ayuda a evitar que las municipalidades se vean envueltas en conflictos éticos, aumenta la efectividad en el uso de los recursos, fortalece la confianza de la población en la legitimidad de las decisiones y la imagen pública. Vean qué importante todo esto. Además, promueve el desarrollo económico y social de los cantones y contribuye al fortalecimiento del ambiente laboral dentro de los gobiernos locales. Por todo lo mencionado, podemos observar que los 84 cantones de nuestro país exhiben una diversidad geográfica, cultural y social que define su singularidad, pero también comparten desafíos en la búsqueda del bienestar de sus habitantes y el desarrollo nacional. En este contexto, la gestión de los gobiernos locales adquiere una importancia crucial, dada la influencia significativa que ejercen los servicios que proporcionan en la vida de las personas. Por tanto, el fortalecimiento de la gestión pública a nivel local no solo impacta el funcionamiento interno de estas entidades, sino que también contribuye a la construcción de una Costa Rica más próspera y equitativa para todos y todas. Los invito a la lectura del documento que he estado comentando, mismo que fue comunicado a sus administraciones municipales el pasado 1 de mayo y que también se encuentra disponible en nuestra página web. No me queda más que invitarlos a disfrutar y aprovechar cada una de las charlas que se impartirán, esperando que éstas les impulsen a generar cambios positivos en la gestión municipal y, por ende, en la calidad de los servicios municipales brindados a la ciudadanía. Les deseo muchísimos éxitos en su gestión. Muchas gracias y que tengan todos y todas un lindo día.